El lienzo de la traslación de San Pedro Regalado que viene de Fonbellida está pintada y firmada por el pintor vallisiluetano Jerónimo Benete del siglo XVII y aunque en el anverso de la obra estaba aparentemente bien el problema en este lienzo lo teníamos en el reverso estaba la tela bastante debilitada con manchas de humedad con algunos orificios, carecía de bordes, tenía incluso hongos y la tela un poquito oxidada primero se desmontó del bastidor que también estaba muy atacado por silófagos tampoco tenía fuerza para sostener el lienzo se trató la tela, se le aplicaron productos biocidas se retiraron parches antiguos que tenía ya cartonados y se pusieron parches nuevos de tela de lino y bordes nuevos se encargó un nuevo abastidor y luego por el anverso simplemente una limpieza porque aunque carecía de barniz se encontraba bastante limpia algún repinte puntual que se eliminó pero bueno, el problema sobre todo estaba por detrás luego el marco estaba bastante bien conservado pero le faltaba la moldura inferior se encargó, se rehizo la moldura y se policromó algunas herramientas y ahora más que conmigo ya Gracias.